Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, la noticia de ayer fue que finalmente apareció Mika. ¡Bravo! Qué bueno, mire, ahí está ya con su dueña. Apareció, la encontraron, se le perdió la aerolínea. Finalmente, pues, dieron con ella. Pero ahora pregunto, pregunto. ¿Y la cadenita para cuándo, Carmen? ¿Cuándo la vas a encontrar? ¿Y los hijos de la Llorona para cuándo, Interjet? Interjet, ¿nos podrías, por favor, ayudar a encontrar a este que es mi puerquito? Ahí hay una foto de mi puerquito. Se me perdió hace algunas semanas y no lo encuentro. Responde al nombre de Javidú. Trae una rayita aquí donde le guardábamos ahí la lana, ¿no? Ahí se le va guardando la lana. Ayúdame, ¿no? Si encontraste a Mika, puedes encontrar a mi puerquito. Son 15 millones de pesos de recompensa que podrías gastar, por ejemplo, en más personal y mejor preparado, ¿no? 15 melones directo, piénsalo, Interjet. Fíjese, el que sigue perdido es ese hombre hecho mascota, el que vio la mascota de la corrupción veracruzana, Javier Duarte. Ayer la PGR entregó a la secretaria de Finanzas de Veracruz, a Clementina Guerrero, un cheque, mire nada más, por la cantidad de 250 millones de pesos, parte proporcional de una investigación que recuperó el erario robado de la entidad durante la administración del ratón Crispín Duarte de Ochoa. Fue producto de un acuerdo reparatorio con dos personas morales que estuvieron involucradas en el desfalco y las empresas fantasma, etc. El procurador Raúl Cervantes dijo que el resto de las finanzas, en total van a ser 450 millones de pesos, pero pues ayer nada más dieron 250. El resto se entregará de manera parcial en la administración del futuro mandatario. Si los involucrados reparan el daño, entonces se pagará mes con mes, porque pues así es como se paga la justicia en México también, ¿no? En abonos chiquitos. Qué bueno, pero a ver, una pregunta. Entregar un cheque, un cheque en 2016, o sea, no pueden hacer una transferencia bancaria. Y ahorita ya con el celular ya pasas todo ahí, el procurador ya pasándole. Mire, la pobre secretaria va a tener que hacer fila en un banco veracruzano, caray. Por cierto, que allá en Veracruz inventaron esta técnica, mire, para apartar el lugar en la fila. Entonces, pues la va a tener que aplicar la secretaria de Finanzas, ¿no? O sea, pones ahí tu chancla, así como van llegando, van poniendo las chancritas y tú te sientas. Pero, a ver, suena como a misión imposible, de verdad. Un cheque, neta PGR, la obligan a llevar a cabo una misión que de verdad se antoja bien difícil. La hacen venir a la ciudad, pero luego saliendo de la PGR va a tener que agarrar taxi la secretaria. Y en la Ciudad de México agarrar taxi, ¿saben lo que es eso? La secretaria va a tener que salir disfrazada para que no la roben. Yo propongo este disfraz para la secretaria. Un disfraz discreto, ¿no? Para que no sepan qué es la secretaria. Ahí va la secretaria de Finanzas de Veracruz, ¡asáltenla! No, 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 así. Discreta, llega a la central de camiones o al aeropuerto, no sé cómo viaje la secretaria. Y se lleva de vuelta el cheque que cobró aquí en la PGR, se va por avión, por tierra, depende. Pero, ¿a poco no saben cómo están de peligro los caminos allá en Puebla y Veracruz, caray? Luego, pon tú que la secretaria no lo cambie por efectivo, pero ¿y si la siguen? ¿Y si me la secuestran así como roban y extorsionan allá en Veracruz? Y luego, como es en pagos, ahí tienen a la pobre secretaria que va a tener que venir mes con mes, durante 12 meses, súbete al autobús, vente camuflada, para que no te reconozcan. En este caso, ahí recomiendo este disfraz. Con este disfraz nadie se te acerca. Ahí sí te ven en el metro. Es la secretaria de Finanzas, no, ni te le acerques, ¿no? Y así ya recoges tu cheque en la PGR y luego te regresas a Veracruz y como están los asaltos, pues te evitas ahí un mal trago, ¿no? No me gusta, mira, hasta me trabo del coraje porque no me gusta que vean a la secretaria de Finanzas del gobierno de Veracruz como si fuera pensionada mexicana, como si fuera cualquier trabajador que va a tener que recoger ahí su cheque. Ese es el México del 2016, ¿neta? ¿Y Duarte qué? Duarte, por cierto, ayer mandó a su abogado y dijo que Duarte no se va a entregar porque la justicia no es autónoma y no se le garantiza un juicio justo a Duarte. Sí, muchachos, por él se entregaba, pero pues como la justicia no es justa, pues no lo va a hacer. Así que fíjese, mientras la secretaria se arriesga, Duarte gastando los millones, los millones que se fregó de pisa y corre. Ni modo, este es México. Y la secretaria, si la ve ahí por el metro, pues ayúdele, cúbrala, ¿no? Un manto ahí, juéguele de guardaespaldas para que la libre. Buenos días.